Voy con un video de Óscar Alejandro, canal de Óscar Alejandro, acá, que dice ¿Qué realmente piensa la gente sobre Javier Milei en Argentina? Vamos allá, vamos a ponerlo en 1,5. A ver, ¿qué piensa realmente la gente de Javier Milei? Es el presidente Milei. Ni ha hablado, sin volar. Milito para Milei, así que estoy recontenta con él. Vamos a tener bastante éxito, yo lo apoyo. Me mató. ¿Puedo no opinar? Más de lo mismo, no va a haber cambio. Yo confío en Milei, que lo va a hacer bien. Yo lo entiendo a la gente que no apoya a este gobierno. Hay 44% que no lo votó. Me parece bien, me parece legítimo. Qué bueno que es el capitalismo, que te permite incluso vender esas remeras ahí. Te permite incluso vender remeras de soy comunista, si te da la gana. No hay drama. No hay fantasía. A muchas personas asustadas porque los cambios son radicales. E inclusive llegué a leer recientemente que prohibió decir la palabra gratis. Sí, sí. Porque según él, todas las cosas que se prometen no son gratis. Alguien las está pagando. Nada más y nada menos que en la archireconocida Plaza de Mayo. Y justamente al frente, o en la propia plaza, se encuentra la Casa Rosada, que es donde se encuentra la oficina del presidente. Y quiero darte un dato curioso sumamente interesante. Justamente ves allá en la parte de arriba dos banderas. Vemos una grande y vemos una chiquita. Boludo, ese color no es rosado, ¿eh? Mátenme. Yo no sé ni papa de colores, pero ese color no es rosado para mí. No tengo rosado por acá, pero yo no sé ni papa de colores. Igual, si le pregunto a Tipito me sabe decir qué color es. Pero yo no me sé los colores bien. Pero rosado sé que no es. Salmón. Estaba esperando que algún gay como Tipito viniera y me lo dijera por ahí, boludo. Color salmón. Cuando, bro, revísate. Si tú sabes lo que es el color salmón, o eres diseñador gráfico, o hay algo en ti que no está bien, campeón. Hay algo en ti que no, que no, no. Ah, lo aprendiste de Tipito. Ok, ok. Está justificado entonces, mi bro. Está justificado entonces. Está bien, está bien. La grande siempre está ahí, en todo momento esa bandera va a estar allí. Pero cuando la bandera chiquita también está allí, que por cierto, en este momento se encuentra donde ando, súper bonita, significa que el presidente está en la casa de gobierno. Está ahí atendiendo a la gente, está gobernando. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace para hablar con el presidente? ¿Será que me puede atender? ¿Cómo hace usted una parada? Se tiene que comunicar con la secretaría y él, si lo atiendo o no, le va a dar una cita. ¿Tiene el teléfono de la secretaria? No. Gracias, gracias por ser tan amable. Bueno, pero fíjate tú, qué increíble que puedes llegar inclusive hasta la puerta, tocar la reja, no pasa nada. ¿Ves el presidente? ¿Está ahí? Perfecto. Bueno, el caso está que vemos las cosas bastante tranquilas. Mierda, en Cuba ojalá pudiéramos hacer esto. Yo creo que si en Cuba la gente supiera dónde está Díaz Canel, boludo. Si la gente supiera dónde está Díaz Canel, dónde está Raúl y dónde está toda esa gente. Ay, mamá. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. ¿De dónde eres, Sebastián? De Merlo. Hermano, ¿qué te parece el presidente de mi ley? No, ni hablar, sin palabras. ¿Por qué? ¿Te gusta o no te gusta? No, no me gusta. Ah, un desastre. ¿Un desastre? Un desastre. Bien, creo que va a... Ya, vente ahí en la presidencia, un desastre. Me da culpa ahí, necesitamos un cambio y creo que va a ser al principio malo, pero va a ser todo para bien. Y es algo diferente, realmente es un cambio rotundo en la política argentina. Y bueno, vamos a ver, esperemos que salga todo bien, para el bien del país. ¿Qué no te gusta? O por lo menos este... Mauro, gracias por la suscripción a Prime, bro. Y la manera de pensar que tiene, la seguida que tiene. ¿Qué empieza? Hay que ver, hay que ver lo que pasa. Porque me parece que todo lo que propone... Soy socialista con gorra Nike. Pones primero anticonstitucional, no tiene ningún sentido de ser. Y agarran la bandera. Es anticonstitucional. La de los pobres, porque bajando el impuesto, no sé qué. Y al final para los pobres no hay nada. La gente sigue yendo al supermercado y los precios suben, la carne sube a unos días del 30. Ah, los precios bajaron. Los precios bajaron. Los precios bajaron. Tengo el video. Tengo el video. Y en estos primeros días, ¿has sentido algún cambio? ¿Las cosas están mal como parecen o qué? Han aumentado los precios, la plata rinde menos, pero en su momento va a ser todo mejor, creo. Ya con el país, mejor económicamente va a ser otra cosa. No, va a ser todo igual un tiempo. De una no se va a notar el cambio, porque es un gobierno nuevo, no tiene muchos senadores ni diputados. Entonces, bueno, el apoyo del gobierno del anterior todavía no lo tiene. Pero bueno, a poquito se va a ir sintiendo los cambios y bueno, esperemos que lo apoyen y que sea para bien todo. Yo lo único que noto es que hay una tensión social, que cada día crece más, crece más. Digo, ayer, bueno, la marcha multitudinaria en tribunales. Ningún beneficio hasta ahora. Yo trabajo para el Estado, así que imagínate cómo estoy. Yo no veo ningún beneficio, digamos, positivo. Sí, cosas negativas, un montón. Mira, ya que trabajas para el Estado, o sea, ¿temes que te voten de tu empleo? Yo estoy tranquila. Digo, yo voy a laburar todos los días, de lunes a viernes, como que de eso no dudo. Con razón, amiga, con razón, amiga, con razón, y sí, y sí, trabajas para el Estado. Y sí, mira, a costa de los impuestos del resto de los argentinos, ¿qué va a esperar, amiga? El recorte que propone, eso sí por ahí me preocupa, pero estoy tranquila con que hago bien mi laburo y que esto, confío en que espero que no me toque. ¿Viste? Eso es una lotería. ¿De dónde eres, Raúl? Yo soy de Venezuela. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo acá? Este año cumplí cuatro años. De Maturín, de Venezuela. ¿Pero vives aquí en Argentina? Sí, tengo cuatro años viviendo aquí en Argentina. Cuéntame, en comparación a Alberto, en comparación a Javier, ¿qué te parece el nuevo gobierno? Bueno, mi ley debe llevar 20 días, 15 días. La verdad es que es un poco apresurado. A ver, en mi opinión, sacar una conclusión directa. Pero Alberto... Oh, bien, bien, bien. Me parece bien. Más o menos. Es muy frío, yo diría que no hizo absolutamente nada y las cosas solo siguieron su... Ah, Alberto, eres peón de Cristina, boludo. ¿Qué le vas a pedir, Alberto? ¿Albercito qué le vas a pedir? A mí no, con respecto a la inflación, la miseria, las estadísticas. Y el mismo mi ley te lo dice. Mira, la verdad, le está haciendo la cosa bien. Lo que pasa es que los argentinos no están acostumbrados a tener ese paso a paso de los cambios. Este tiene pinta de ser venezolano. Mi ley también veremos todavía. Es un cambio, eso sí, ya sea para bien o para mal. Esperemos que pueda concluir en un buen, digamos, outcome, un buen final para... O bueno, un buen progreso para este país, que la verdad es que me encanta. Y desde que asumió el poder, ¿sientes que ha habido algún cambio? Sí, total, muchísimo. Por lo menos liberó las exportaciones. Eso va a ser un cambio para la economía importantísimo. Ahora, con ese libre comercio, ahora va a haber mucha competencia. Ahora los precios van a bajar un montón. Y si llega a ver la analización que quiere hacer, va a ser mucho mejor. Lo que compras en un dólar, lo vas a poder tener aquí en un dólar. Y no como ahorita, que lo compras en un dólar, lo ven a 10 dólares. Yo diría, mi ley veremos. Alberto, bueno, nada. Gente que sabe, que está viendo para adelante. Pero ese tiene pinta de ser venezolano igual. No lo sé, por el acento me parece que no es argentino. Me parece, no lo sé. Hay que ver, más de lo mismo. Matías, cuéntame, ¿qué te parece el presidente de mi ley? Un nuevo partido político que se inició hace tres años. Y bueno, se ve que arrasó, porque claramente necesitamos un cambio. ¿Y confías en su gobierno? ¿Confiar no? Sí, hay que confiar. Hay que tirar todo para el mismo lado. ¡Ah! ¡Bien! La huachada, la huachada con mi ley. Me mató. ¿Por qué? Porque puedo no opinar. Pero me gustaría saber por qué no podés opinar, aunque no quisieras opinar. Conozco, no me gusta opinar de algo que no conozco. Esperemos que actúe y después vemos. Todo bien, yo... ¡Bien, me parece bien! ¿Esta no es la planera? ¿Vos no sabías que la planera salió? Bueno, para mí se parece salado a la planera. No, no es la planera. No, boludo, se me parece pila a la planera, boludo. Es la hermana gemela. Se me parece pila, boludo. A mí se me parece, boludo. Se me parece salado, boludo. Siempre lo apoyé, pero ahora estoy un poco enojada con todos los gobiernos. No con uno, con todos. ¿Y por qué? Cuéntame. Y porque mirá mi situación. Tengo estudios, mi marido es empleado público y estamos rebuscándonos. No, muy bueno. Muy bueno, me gusta. ¿Qué es lo que te gusta de él? El cambio, el cambio que está haciendo, la estrategia que está haciendo, todo. ¿Algo nuevo? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Por qué? Cuéntame. Ahorita mi ley está quitando todo lo que tenía trasfondo. Por ejemplo, acá cuando te ibas a comprar un pasaje, el montón de impuestos que te tenía era una cosa absurda. O sea, era hasta el doble de lo que te valía un pasaje. Ahora liberalizó los cielos. O sea, tengo un video de radio ahí que después lo vamos a analizar. Porque también, también abrió eso. Normalmente. Ahora ya eso lo quitó. Siempre lo mismo. Todos los políticos son ricos y todo el pueblo cada vez está más pobre. Ningún político va al hospital público, todos se atienden en los sanatorios más caros, ninguno viaja en transporte público. Menos mal. Te estás dando cuenta por qué es necesario un mi ley, ¿no? Te has dado cuenta por lo mismo que tú estás diciendo. Ninguno manda a sus hijos a la escuela pública. Son todos millonarios y los sucesivos gobiernos cada vez van empobreciendo más al pueblo. Desde que asumió el gobierno, ¿has visto algún cambio? ¿Sientes algo diferente o lo mismo? Y no, por ahora estamos todos más o menos igual, pero confío en... Son 20 días, boludo. Tampoco le pueden pedir demasiado. Ya bastante que no se puede decir la palabra gratis. Ya bastante con eso. ¿Tienen que vas a calpallar? No, trabajar tenemos que seguir trabajando. No queda otra. Todo está igual para ti. Ah, no, boluda. Es que había un presidente que tú lo votas y no tienes que trabajar nunca más en tu vida, ¿sabes? Yo a veces... ¿Qué tiene la gente en la cabeza, mi man? O sea, no entiendo estas cosas. Yo vivo en un pueblito de 3.000 habitantes. Y todos nos levantamos, trabajamos, vamos a la escuela y... Como debe de ser, como Dios manda. Tenemos otra realidad diferente acá. En él creo, no creo en la gente que pus. Oh, que es diferente. No quiero hablar mucho porque también no me gusta el nuevo orden mundial, así que soy bastante polémica con esos temas. La gente que no ha votado... Bien, la señora tiene opiniones chéveres. Él está muy zarpado. Yo también, Esper, no lo paso, por ejemplo. Tiene razón la señora en parte, pero... Y son cosas que tienes que hacer en la política. Está muy zarpado. ¿Zarpado qué significa? Claro, que está con bronca. Ah, está por molesta. Claro, y es un tipo que recién empezó hace 15 días, 12 días. No pueden darle todo a él. ¿O sea, confías en él? Yo confío en él, obvio. Acá hay un montón de marchas en contra de él. Ya no ellos no marchan en la calle, marchan en la acera. Ah, eso sí lo cambió mi ley. Se acabaron los piquetes, papá. Se acabaron los piquetes. Ahí vamos sumando. Pero poquito a poco, apenas lleva menos de un mes. Poquito a poco vamos haciendo. Este presidente parece ser diferente, apartado de la élite política normal, es economista. ¿Qué le parece? La derecha ya estuvo acá en nuestro país y se robó todo. Como también los peronistas. Todos robaron. No creo que sea una solución. Amiga, y si no cree en nadie, ¿en quién cree usted? En mí, que pongo el lomo todos los días. Entiendo a la señora. Entiendo a la señora. La entiendo. Hay que esperar a ver qué puede hacer mi ley, la verdad. O qué le dejan hacer a mi ley, también hay que esperar eso. Hay un mensaje que pone un amigo por acá. Queremos trabajar, somos argentinos. No es por discriminar, ¿eh? En este país, al extranjero le sirven todo así. ¡No, no vamos con la del extranjero, boludo! ¡Por favor! ¡Iban bien! ¡Iban bien, boludo! No podemos salir con la del extranjero ahora, boludo. ¡No podés! ¡No podés! He conseguido trabajo en todos los alados países en los que he estado. En todos los estados a los que he ido de Estados Unidos. ¡No, hermano! ¡No, boludo! ¡Aprendé a editar videos! ¡Aprendé programación! ¡Aprendé algo! ¡Y vas a conseguir trabajo, hermano! ¡Qué mamita! Si el estado no me consigue un trabajo, entonces no tengo trabajo. Dios mío. La culpa es... La culpa siempre, siempre, siempre es precisamente del inmigrante. Este tipo de mentalidad nunca la voy a entender, bro. Nunca la voy a entender. De verdad, o sea, es de loco. Bueno, perfecto. Pero también nos tienen que servir a nosotros, que somos de acá. No es culpa del extranjero, sino... ¿Te tiene que servir quién? Tú... Mira, esto es muy sencillo. A ver, compañerito, compañerito comunista, mira, te lo voy a explicar. Tú tienes que servir para algo. Porque de eso se trata el trabajo. Tú tienes que servir para algo. Tienes que hacer algo bien. Por ejemplo, tienes que ser un buen obrero en la construcción. Tienes que ser un buen programador. Tienes que ser un buen editor. Tienes que ser un buen médico. O sea, tú tienes que servir para algo. No puede ser que los demás te tengan que servir a ti todo el tiempo. No tiene ningún sentido. ¿Tú sabes por qué no tienes trabajo? Porque no eres indispensable en nada. No eres indispensable en nada. Por eso no tienes trabajo. Y claro, también están, porque los hay muchos, que le dicen, bueno, te conseguí un trabajo en la cocina del restaurante. No, ni en pedo. Yo no hago eso. Eso es trabajo de inmigrantes. Entonces te quedas así y tú dices, pero ¿hay trabajo o no hay trabajo? Limpiando baños. Ni en pedo. Eso es trabajo de inmigrantes. Ah, no, no. Si quieres te pongo de CEO, yo qué sé, de cualquier compañía en Argentina. Dime una, no sé, la que sea. Es que esta gente... Del gobierno, el sistema de gobierno que tenemos. Sientes que Juan tiene... O sea, que el gobierno te tiene que resolver el trabajo, ¿no? El gobierno te tiene que dar trabajo. O sea, tú eres un pelotudo, que no sirves para nada, y el gobierno te tiene que ofrecer trabajo. ¿Ya te das cuenta por qué el socialismo no funciona? ¿Se dan cuenta por qué el socialismo no funciona? Porque el socialismo le promete trabajos a tipos así, que no son buenos en absolutamente nada, pero que les tienen que garantizar un trabajo. Imagínate tú, bro. Tienes razón, sientes que a los extranjeros se le dan más privilegios que a los argentinos para trabajar. Y aquí a Óscar Alejandro le tocaste, le tocaste la vena, porque Óscar Alejandro es inmigrante. Y claro, aquí va a salir a defender a los inmigrantes. No le piden tanta documentación, no le piden casi nada. Cuando uno va al exterior tiene que traer todo. Acá no le piden nada, entran hasta sin documento la mayoría. Interesante debate. Quiero que me lo comentes acá, en la parte de abajo. Gracias, amigo. Bueno, no se metió en complicaciones igual. No se metió en complicaciones. Cuéntame, ¿qué te parece el presidente de mi ley? Hace pocos días que está. O sea, vivimos cuatro años anteriores, nefastos, complicados, a nivel económico, a nivel salarial, para todo lo que es la clase media baja. Lo único que hay que hacer es tener paciencia y ver qué puede hacer de acá a un mes, a 45 días, para ver cuáles son los resultados de todas las medidas que aplicó ahora. Igual, un mes, 45 días, ¿no? Hermano, dos añitos. Dos añitos. Déjenlo gobernar dos añitos. Dos. No pido más. Dos. Y a partir de ahí ya empezamos a sacar conclusiones. Dos. O sea, durante toda la campaña de 2021, como que yo vengo ahí medio metiendo mano por ahí en el sentido de apoyarlo. Y yo creo que bien, es como que... ¡Bien! ¡Todos los pibes! ¡Todos los pibes con mi ley! Se necesitaba un cambio a nivel Trump, Bolsonaro, Vox en España con Santiago Bascual. Es como que... Bukele. Bukele también, sí. Bueno, que el país siempre viene al mismo rumbo, que no veo esperanza. De hecho, yo pienso en ir a otro país. Entonces, creo que es importante que puede llegar a... Aquí es donde tú te das cuenta que es que todos los jóvenes, bro, lo siento, les ganamos... No lo siento, que mierda, lo siento. Estoy súper contento. La batalla cultural, los partimos como un lápiz. Por lo menos en Argentina los partimos mal, boludo. Mal, mal, mal. Sería buenísimo que este cambio empezara a pasar en países como México. Va a ser muy complicado por la cantidad de dinero que entra a Estados Unidos, pero... A dar su fluto y que, bueno, que pueda mejorar el país. Y en el fondo de tu corazón, ¿realmente te gustaría emigrar o quedarte en Argentina si las cosas mejoran? Me encantaría quedarme en Argentina si el país mejora, si yo futuro. Claro, nadie quiere irse de su país. Yo también quisiera vivir en Cuba. Nadie quiere irse de su país. En principio, bien. Creo que está tomando medidas adecuadas. Además, como dijo alguien por ahí, es muy prematuro quizás evaluarlo, pero entiendo que Argentina necesitaba un cambio. Y después veremos las consecuencias. La realidad es que estamos viendo simplemente algunas medidas que se están tomando, que por supuesto que se sienten. Van a ser, a mi entender, complicadas en un principio, pero entiendo que en el mediano plazo vamos a estar muchísimo mejor. Gracias. Mucho gusto. Un saludo a María José, mi esposa, que si no me mata. María José, un beso de tu esposo. Gracias. ¿Esas medidas que son bastante radicales, ¿ha sentido algún cambio en estos últimos días? Y sí, a nivel económico sí, porque aumentaron mucho los precios. La gente de clase media baja lo siente muchísimo, pero bueno, está complicado el tema económico. Pero confías que vas a tener un buen resultado. Confiar hoy en día en los políticos de Argentina es muy difícil, pero bueno. Ese es el tema también. Tienes razón este tipo en lo que está diciendo. Ojo, yo estoy igual. Lo que pasa es que yo banco hasta el final, porque sé que como quiera que sea, hay que apoyar el cambio. No hay de otra, no queda de otra. Vamos a ver, la esperanza es lo último que se pierde y vamos a ver cómo va funcionando todo. No creas que después de tantos años que se vienen haciendo las cosas mal, en dos semanas vas a tener las cosas bien. Es algo que se viene por lo menos. A partir de 2025 como que vamos a estar bien económicamente. Y el tema, bueno, de la dolarización hay que ver. Yo creo que la gente en muchas ocasiones repite lo que escucha. Y yo tengo... Déjame ver dónde lo tengo, pero lo tengo por acá. Acá está, acá está.